Este, luego está Blapankowski, que es la abuela que está, bueno, increíble vaciada Y luego está Gloria Aura, que qué buena es esa niña, porque ahora trae su peluquita negra, es Merlina Y este, buenísima, canta padrísimo, todos bailan, tienen un ensamble buenísimo, todos son los muertos Que todos están de blanco, el tío Lucas, bueno, Gerardo González, qué delicia también De veras, tienen un repartazo, bueno, el tal, el largo, que es José Roberto Pisano, no lo conocía Dije, ¿de dónde salió este largo? Canta, maravilloso, no saben cómo canta y está súper bien Sí que está alto, muy altísimo, mide 1.95, pero aparte trae este Porque tú eres alta y mira, yo le doy al hombro Sí, entonces, fíjense que, aparte de que mide 1.93 o 1.95, trae unos como zapatos de plataforma Digo, no mucha plataforma, pero si trae plataforma, entonces se ve gigante Más todo bien Está la obra, no se la pueden perder, música en vivo, una música muy bonita, muy contagiosa, muy padre No, está la obra que se acaba y dices, ¿cómo que ya se acabó? Yo quiero ver más No saben qué buena está la obra, se las recomiendo muchísimo, se estrena el próximo 16 ya el público El 16 de octubre, y verdad, ahí está Marisol del Olmo, qué bárbara Súper bien, está como Vilma Picapiedra, algo así Muy linda, no, 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 el papel, es que ninguno está fuera de papel Claro, o sea, ninguno está Vilma Picapiedra está ahí Ah, yo digo, a mí se me hizo que era como Vilma Picapiedra No, ella es la mamá del novio No, ella es la mamá del novio